¡Vamos a conversar! ¡Vamos a dedicar ese tema a uno de los grandes números que tuvimos el placer de estrenarlo allá en Los Calos San Lucas, Baja California Sur! ¡Disco Nuevo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Música! ¡Música! ¡Oye! ¡Maestro! ¡Música! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡El Dieguito! ¡Egropea! ¡La Cunca, la Cunca, la Cunca! ¡Baja TV! ¡Fan, coche! ¡Rapa Guerrero! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Esta noche filmaciones de Zetas! ¡Egropea! ¡La Cunca, la Cunca, la Cunca! ¡De Pitamor! ¡Cunca, cunca, cunca, cunca! ¡Fan, cunca, cunca, cunca! ¡El Sol de Puebla! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Ventajado! ¡Egropea! ¡Esta noche es el Dandy! ¡Para Cristo! ¡Cuando llenos de corazón! ¡A la maldita vida! ¡Venga el Cunca! ¡Pero por cero, cero! ¡Para el Pinto Skipper! ¡Se ve muy bien! ¡Para la Cunca, la Cunca, la Cunca! ¡Barrio! ¡Guerda! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Echale mi Chirango! ¡Pedro Pereira! ¡La Sabrosa! ¡La Cunca, la Cunca! ¡Cunca, cunca, 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 cunca! ¡Venga el sabor! ¡Fan Roche! ¡Sale, sale, sale! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Vamos! ¡Fan Roche! ¡Venga el sabor de mi Chambor! ¡Échale masacre! ¡Petro Pereira! ¡Lacro, la Cunca, la Cunca, la Cunca! ¡Échale bautiza! ¡Aquí van guapando! ¡Puro patocheros! ¡Así como me gusta! ¡Cumbia! 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 ¡Fandoche! ¡Balucera Francisco! ¡Bautista! ¡Ayuda y agradecer! ¡Fandoche! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mamadita! ¡Suscríbete al canal!